pero vamos a traer una pero hay que ir al centro olímpico de investigación en el que ella lo que a todo esto a todo esto a todo esto lo juntamos en el set de fish paciencia la paciencia la paciencia mañana viaje muy bonito tomase aquí es un pecado es un saludo muy especial muy especial aquí a una nueva amiguis que tengo una una yo quiero felicitarla porque ese equipo no fuera de la voz y verás a gente tan activo haciendo su trabajo no 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 yo lo voy a saludar no hay problema no es nada yo no cometí ninguna infracción en serio de verdad entonces wilka astasio no pero por eso que la estoy saludando porque no pasó nada entonces yo quiero que si alguien está viendo el programa y la conoce le diga ella que en el mismo golpe la saludamos y gracias no 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 que gracias así que a wilka astasio un abrazo cariño y saludos a todos los chicos de san isidro dios mío dios mío qué bien es el mismo golpe no importa el tapón en que esté no importa que me pare una vez no importa porque sigo sigo con un rojo sí